No, el nivel de otros países está muy bien porque de cualquier manera el Valle no ha tenido mucho jogueo, no ha tenido salida, entonces siempre la preparación de un equipo prima mucho eso. Y no hay que, el Ecuador pues es muy frío y también ellos se sintieron un poquito como amarrados. Pero de igual manera pues se compitió y eso es una preparación para Juegos Nacionales. Indudablemente la temperatura del país vecino no favoreció mucho. Una de las metas era que los luchadores aclimataran y pudieran dar un mejor rendimiento dentro de la competencia. El entrenador Juan Bautista pudo darse cuenta de las fortalezas y debilidades de sus alumnos con el fin de corregir todos los errores para la próxima participación y presentación del equipo. No, mira, todos los rivales son fuertes, ninguno es malo, ninguno es, no, todos son fuertes y no quede, como te digo. Primó más que todo, ahí primó el frío, es lo que yo decidimos nosotros pues mirando, nos reunimos para mirar a ver qué pasó y entonces caímos en cuenta de que sí, el frío los amarra y entonces el deportista ya y fuera de otro país pues también siempre se sienten, pero como te digo, fue una competencia de que Colombia cumplió. Lo que más afectó al equipo según las conclusiones del profesor fue el clima en su contra y desventa.